... Se están preparando para lo que va a ser este próximo sábado, este concierto de Semana Santa. Bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, sobre la obra, que es fantástica. Es una obra bien al estilo Rossini, rimbombante. Fue criticada en su época cuando se estrenó porque no tenía el carácter intimista de un estado mater. Debemos decir que el estado mater significa estaba la madre a los pies de la crucifixión de Jesús. Así que bueno, se la encomendaron en la época aquella, en 1833, para competir con el de Pergolesi. Y él, bueno, compuso esta obra, con tres números los dejó sin componer, lo terminaron otras personas. Pensando él que no iba a tener tanto éxito, pero al empezar la obra a difundirse, la volvió a requerir en sus manos y la terminó. A pesar de que forma parte de la época del cantista, no deja de ser una obra con mucho compromiso de interpretación. Los solistas pueden interpretar, pueden decir cosas, pueden llegar a la gente emocionalmente. Lo mismo que la orquesta y el coro tienen unos pasajes hermosísimos. La verdad que es una obra para no perderse. Porque tiene, como decía hoy, partes donde uno puede interpretar y puede emocionar a la gente, pero también tiene partes belcantistas, donde se le da mucha importancia a la parte técnica. Para mí va a ser un exitazo. La gente lo va a disfrutar muchísimo.